El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho de la mañana con seis minutos en la recta final de nuestro espacio de noticias. En la primera parte dimos lectura a una nota que publicaba el portal Primicias sobre algunas definiciones que se han generado en las últimas horas. Lo de Guillermo Lazo, que ya tiene compañero de fórmula, tanto la candidatura de Lazo cuanto la de su compañero de fórmula, el doctor Alfredo Borrero, será confirmada a través de una convención. Lo de Luzo Gutiérrez, todavía no sabemos el ejercicio de democracia interna en la sociedad patriótica, pero Luzo Gutiérrez ha dicho que será candidato. Isidro Romero anunció que será candidato hace 24 horas, habló hasta de Barcelona, en una declaración de Isidro Romero, pero no sabemos por qué partido. Por ahí lo han mencionado como parte de Avanza. Yo no sé si eso será cierto, parte de lo que se ha mencionado. César Montúfar, que fue propuesto por la dirigencia de la concertación, esa candidatura debe ser ratificada por la convención de ese movimiento político, y Gustavo Larrea, ya ayer se efectuó el ejercicio de democracia interna en democracia, sí, Gustavo Larrea será candidato a la presidencia de la República por esa organización política. ¿Qué pasa con otras vertientes? ¿Qué pasa con Carlos Rabascal? Que lo hemos entrevistado en varias ocasiones, de hecho en este espacio de noticias en su momento, reveló que su intención de ser candidato a la presidencia de la República hace varios meses, ha sido precandidato en estos meses. Yo le pregunto hoy a Carlos Rabascal, a quien queremos darle la bienvenida y el muy buenos días, por atender esta invitación, si hoy debemos seguir viendo a Carlos Rabascal como un precandidato, o en el horizonte ya está más cerca una candidatura oficial. Ingeniero Carlos Rabascal, bienvenido, buenos días. Fabricio, Silrat, muy buenos días, y gracias por esta generosa invitación. Por cierto, le envío un abrazo muy cálido al señor Carlos Fuentes, que está escribiendo en los mensajes. No se preocupe, señor Fuentes, yo siempre camino, miro de frente, y voy avanzando hacia el futuro. Sí, soy precandidato, y la próxima semana ya habrá definiciones acerca de las candidaturas oficiales, y en ese sentido habrá el punto de la democracia interna de las organizaciones políticas, así que vamos a esperar con paciencia, y en cuanto a que este país tenga la creencia de que vamos a caminar por todo el Ecuador, y vamos a poner al país de pie. Hay que recuperar el rumbo del Ecuador, que lo ha perdido, y nos vamos a concentrar fundamentalmente en vida, salud, educación, producción, y empleo. Y en todo caso, si no soy yo el nominado, igual apoyaré a la unidad del progresismo, que en este caso está representada por la Unión por la Esperanza. Correcto. Allí, y eso le quiero preguntar de modo más frontal, ¿Carlos Rabascal podría ser candidato de la Revolución Ciudadana bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana en esta confluencia que le llamaron UNES, conjuntamente con varios grupos sociales y con Centro Democrático? Definitivamente sí, y no solamente de parte de la Revolución Ciudadana, cuyo brazo político es compromiso social, sino recuerda, Fabricio, que también en esta Unión por la Esperanza converge también otra organización política como Centro Democrático, y otras organizaciones y movimientos de carácter social y ciudadano. Hablaba del Centro Democrático, Carlos, porque, a ver, está claro que la última decisión del Consejo Nacional Electoral, cuando dice que en un plazo de 30 días va a analizar las pruebas de descargo presentadas por Fuerza Compromiso Social, por Juntos, por Podemos, por Libertad de Puebla y por Justicia Social, hablan de 30 días, y resulta que hasta el 23 de agosto se deben efectuar los ejercicios de democracia interna, está claro que Fuerza Compromiso Social no va a poder poner candidatos, porque está suspendida en este momento, no puede llevar adelante su democracia interna, no va a poder poner candidatos. La alternativa será Centro Democrático, pero usted me alerta y me ratifica, usted podría ser candidato con ese paraguas, el de la Revolución Ciudadana, Carlos. Sí, a ver, el hecho de que la Revolución... A ver, está claro que hay una persecución contra la Revolución Ciudadana, está claro que hay una persecución contra Rafael Correa, está claro que se quiere bloquear el progresismo, y está claro que se quiere insuciar el proceso electoral. Pero independientemente de que el compromiso social no pueda participar oficialmente en un proceso electoral, dependiendo de los últimos días, en cuanto a resoluciones del Consejo Nacional Electoral, eso no significa que la Revolución Ciudadana no pueda participar en las elecciones. Y en ese sentido, la convergencia va a ser Concentro Democrático y ahí estaremos todos quienes queremos apuntalar esta unidad del nuevo progresismo. Si no es usted, se habla de otras figuras, se habla, por ejemplo, de Pirina Correa, se habla de Marcela Guiñaga, ¿esas son las opciones o hay más opciones dentro de esta carrera interna por designar al candidato presidencial, Carlos? Bueno, han sido públicos los nombres que se están barajando, ¿no? Dentro de eso, Marcela Guiñaga, que es una excelente representante de la Revolución Ciudadana, también se ha mencionado al doctor Gustavo Yal, también se ha mencionado al arquitecta Pirina Correa, y se ha mencionado mi nombre, como también se han mencionado otros nombres como el del sociólogo y el doctor Pavel Muñoz. Entonces, en ese sentido, pues habría que esperar. ¿Cómo van a elegir al candidato presidencial? ¿Cómo va a ser el ejercicio de democracia interna dentro de esta confluencia política y social, Carlos Rabascal? Bueno, eso lo establece ya el Código de la Democracia y establece cuáles son las modalidades de selección, y en ese sentido es las primarias dentro de las asambleas en términos de representación las que designarán los candidatos, los binomios, y también designará los candidatos a las distintas dignidades de elección popular, en este caso, para las listas de asamblea provinciales y nacionales. Si usted no es candidato a la presidencia, ¿no optará por otro cargo de elección popular, por ejemplo, ser compañero de fórmula, o sea, candidato vicepresidencial, o ir a la asamblea? A ver, primero, mi querido Fabricio, cada día trae su propio fan. Así que primero esperemos resolver lo que tiene que resolver la asamblea, la asamblea de las organizaciones políticas, y luego pensaremos en qué vendrá el día de mañana. O sea, usted quiere aplicar el famoso un día a la vez, Carlos, un día a la vez, como se dice popularmente. Así es. Y a la interna, ¿cómo están las cosas? O sea, usted ve que tiene reales posibilidades de ser el nominado como candidato presidencial, Carlos. Mi querido Fabricio, tú me conoces y soy una persona luchadora. No soy una persona que se queda sentada ni inmovilizada. Yo camino fuerte, recorro el país, y así como cuando juego fútbol me lanzo de un lado a otro para atajar el balón, así que igual estoy caminando, igual me estoy esforzando, igual estoy construyendo y estoy recorriendo el país. Hoy de forma virtual, por cierto, por las circunstancias que ya conocemos, y estoy haciendo una construcción conjunta con la ciudadanía. Y yo vengo haciendo esto desde el mes de agosto, cuando muchos estaban con los brazos cruzados, cuando muchos estaban callados, cuando muchos estaban inmovilizados, y ese despertar comenzó a surgir. Y eso es lo que me ha llevado hasta el día de hoy a ser precandidato con muchas opciones. Así que es cuestión de esperar. ¿Cuál es la principal propuesta, la propuesta central que tiene Carlos Rabascal en el evento de que se confirme su candidatura presidencial? Devolverle el empleo a la gente. ¿Cómo lo va a hacer? Este gobierno lo ha perdido, este gobierno ha destrozado el empleo, este gobierno ha destrozado la economía, y ahora es cuestión de establecer mecanismos para poder recuperar la economía en función de generar el empleo. Y para eso vamos a aplicar un plan de contención, un plan de contención que permita manejar la crisis, y en ese sentido he sido claro, liberar recursos de la deuda externa por el orden de los 4 mil millones de dólares, reestructurando la deuda integral, la deuda externa integral, estableciendo un impuesto a los patrimonios que estén por encima de un millón de dólares, con lo cual podemos recaudar 500 millones, establecer una política salvaguardia para fortalecer, mantener la dolarización y controlar la salida de divisas, ser muy con lo cual podemos recaudar otros 500 millones, recuperar al Banco Central del Ecuador para que este Banco Central del Ecuador mediante un sobregiro pueda inyectar crédito al gobierno central por 10 mil millones de dólares, con lo cual con esos 15 mil millones podemos establecer la obligatoriedad de reestructurar todas las deudas de los ciudadanos micros, pequeñas y medianas empresas a 18 meses con 4 meses de gracias al 4% anual para alivianar esa presión que hoy tienen y reestructurar significa de forma obligatoria para no mandarlos a negociar con el sistema financiero nacional, con la banca y establecer esa asimetría de poder, eso tenemos que eliminarlo y por otro lado establecer fundamentalmente una renta mínima emergente para proteger a la población vulnerable del Ecuador y también establecer un subsidio temporal para las micros, pequeñas y medianas empresas para que restituyan a los empleados restituyan a los trabajadores y adicionalmente no despidan porque lo que nosotros necesitamos hoy es trabajadores con ingresos que consuman en la economía si no tenemos trabajadores con ingresos que consuman en la economía la producción no se va a incrementar a mayor consumo mayor producción mayor inversión y mayor empleo esa es la regla de la economía que parecería que algunos economistas ortodoxos no la logran entender yo no quiero una economía de balance yo quiero una economía con rostro que permita generar el volumen de la economía en términos de crecimiento para poder redistribuir y lo otro es una regionalización con autonomía para que las regiones en los distintos territorios tengan la capacidad de planificar desde lo económico financiero y establecer normas y competencias de legislación territorial para poderse desarrollar y una economía social y solidaria potente a partir de la asociatividad para rescatar el sistema cooperativo en el país y crear nuevos modelos económicos nuevos modelos productivos y nuevos modelos de trabajo ahora como usted lo plantea Carlos parece sencillísimo además parece lógico pero por qué no lo hacen por qué no lo hace el actual gobierno por qué no se habla de esto como parte de las actuales decisiones económicas si es tan sencillo o al menos en el papel parece sencillo Carlos a ver porque el problema es que aquí no ha habido voluntad y decisión política en este gobierno este gobierno se asentó con una traición ya preelaborada una agenda preelaborada y que evidentemente en esa agenda preelaborada lo único que ha orientado es uno persecución política y el otro establecer una política que vaya orientada a manejar la deuda externa para incidir en el precio del mercado de la deuda y beneficiar a los tenedores de la deuda y tenedores de la deuda se debe entender con quienes tienen en su poder papeles emitidos por el Ecuador la renegociación de la deuda externa de los bonos soberanos nos refleja en eso haber prepagado la deuda externa de bonos que vencían en el 2022 y del 2023 que hizo incidió en un incremento en el precio del mercado de la deuda y a partir de ahí recién se sentó a renegociar esa deuda el gobierno ecuatoriano cuando debió haber renegociado de forma integral toda la deuda no solo los soberanos sino también la deuda que tenemos con países amigos que nos han otorgado crédito entonces ahí tenemos un gobierno que simplemente cumplió una agenda de persecución por un lado y de beneficiar a grandes capitales por otro lado en educación que es una pregunta recurrente que me están planteando los internautas la propuesta central que tendría Carlos Rabascar en el evento de ser oficializado como candidato presidencial en la educación va a ser tremendamente importante primero vamos a tener que restituir y por eso digo yo dentro de los ejes que he mencionado vida salud educación producción y empleo el tema de educación tiene que ser un papel importante porque es el mecanismo para disminuir en equidad y para generar oportunidades de desarrollo pero tenemos que replantearnos los modelos educativos para privilegiar el desarrollo del pensamiento y no la memoria y en ese sentido establecer claramente la diferencia la memoria es receptiva pero el desarrollo del pensamiento que hace tener capacidad de discernir de interpretar esos conocimientos para poder contribuir a ese desarrollo y la formación de los niños y establecer programas de acompañamiento de tutorías de crecimiento y formación de los niños para poder establecer sus fortalezas y sus potencialidades en términos de compromiso perseverancia relacionamiento liderazgo creatividad investigación esa curiosidad que tienen los niños incorporar valores democráticos para ir construyendo desde chicos ciudadanos críticos que se cuestionen todo y de esa manera podemos ir teniendo un crecimiento de niños más involucrados con la vida de la República del Ecuador y desde los territorios e incorporando educación especializada en función de las diversas identidades de la interculturalidad de las realidades de cada uno de los territorios para que puedan irse enamorando de esos territorios conociendo la importancia de la ruralidad conociendo el concepto de lo que es desarrollo conociendo el concepto de los elementos de desarrollo circular en términos de economía circular entonces para que vayan creciendo una serie de herramientas para que cuando lleguen a la universidad o cuando lleguen a los institutos técnicos no volvamos a escuchar es que vienen con vacíos desde la escuela y generar un encadenamiento entre la educación básica los institutos técnicos y tecnológicos y las universidades pero tanto las escuelas institutos técnicos y tecnológicos como universidades tienen que trabajar en términos de vinculación con la sociedad no puede ser que la academia esté divorciada con la sociedad y la sociedad esté divorciada con la academia yo no he visto propuestas de la academia en términos de desarrollo rural integral no he visto en la academia propuestas en términos de desarrollo local y territorial no he visto en la academia investigación que esté orientada a alcanzar niveles de productividad y competitividad es decir hay que incorporar a la educación en la vida de la sociedad en la vida de una nación Carlos lucha contra la corrupción hoy mucho se habla sobre esto yo mismo en este espacio he sido muy crítico sobre el estado de cosas la selectividad de las decisiones judiciales el hecho de que las cosas no cambiaron para bien o sea aquí se vendió en el ecuador la falsa idea de que se ha rescatado la institucionalidad que hoy supuestamente hay una mejor administración de justicia yo creo que hay una justicia selectiva que investiga con mucha seriedad unos casos y otros simplemente no los toman en cuenta no les parabola ¿cómo garantizamos una efectiva lucha contra la corrupción y que no hay impunidad que igualmente es una pregunta recurrente de la audiencia y es legítima es legítima es pertinente y de hecho los estén escépticos en relación a la política a ver hay que hacerlo en tres frentes básicamente mucho más pero voy a mencionar en tres frentes uno si la corrupción que estamos viviendo en este momento proviene de la contratación pública entonces hay que plantear una gran reforma al sistema nacional de contratación pública y en ese sentido comenzar con una gran reforma la ley orgánica y la contratación pública que se tengo entendido y se está discutiendo en la CEA pero ojalá se lo toque de forma integral eliminando todos los pasos que facilite la corrupción ¿a qué me refiero? eliminar la contratación directa eliminar el giro especial de negocio restituir el informe previo a la contraturía establecer muy normas muy fuertes que blinden los regímenes especiales y que esos contratos que estén bajo regímenes especiales o procesos de emergencia no permitan una contratación a dedo no permitan una contratación directa sino que se establezca la presencia de contratistas que sean especializados en relación a eso que se quiere contratar bajo el régimen de emergencia como el que estamos viviendo de esa manera podemos determinar quiénes son y por otro lado también establecer subastas inversas que no es otra cosa que es una puja luego que se hayan presentado las ofertas en relación al presupuesto referencial un porcentaje de desviación entre el presupuesto referencial y los tres o cuatro finalistas que tengan más o menos una desviación entre el 5 y el 8% para que esa puja sea pública y lo podamos ver aprovechar las plataformas las plataformas digitales para poder transparentar todos los procesos donde se publique la fase pre-contractual contractual y post-contractual para saber quiénes están participando cuál es el contrato cuál es el objeto cuál es el monto del contrato cuál es el financiamiento cuál es la forma de pago cuáles son los rubros de ese contrato y cuáles son los precios unitarios de ese contrato comparativos con esos rubros y precios unitarios en mercados locales y mercados internacionales para ir determinando cuál es ese esa distorsión de precios y ir frenando la corrupción y por otro lado creando un gran catastro nacional de contratistas públicos directos e indirectos para saber su identidad sus accionistas su patrimonio su estructura su situación financiera su récord de cumplimiento en el sector público en el sector privado su especialidad el cumplimiento con el SRI el cumplimiento con el seguro social y adicionalmente una trazabilidad del dinero de la contratación pública mediante un sistema de facturación electrónica que ya existe pero que tendría que ser articulada con una codificación del quien emite la factura y que necesariamente esté registrado en el catastro y adicionalmente que el concepto codificado guarde relación con el rubro y los precios unitarios de esa manera sabemos dónde va el dinero la contratación pública y no vamos a tener sorpresa con una articulación de SRI unidad de lavado activo subredencia de banco subredencia de compañías fiscalía contraloría y participación ciudadana organizada para que esa participación ciudadana organizada constituya observatorios en la lucha contra la corrupción con acceso a información y garantizar ese acceso a la información para que sea la ciudadanía la que se convierta en el verdadero contrapeso porque definitivamente los organismos de control y justicia en el Ecuador nos han quedado de bien correcto ahí hablamos muy superficialmente en una primera aproximación sobre lo que podrían ser propuestas de Carlos Rabascal sobre algunos elementos que nos preguntaba la audiencia en el tema de educación en el tema de la lucha contra la corrupción en el tema del empleo que también había mencionado Carlos Rabascal es partidario de una constituyente le pregunto eso va a depender de los resultados de la primera vuelta en febrero o en abril si llegamos a tener mayoría en la asamblea y si es que en el tema de la asamblea con esa mayoría podemos aprobar las leyes que necesitamos derogar y revertir lo mal que se ha hecho en estos tres años que no se debieron hacer entonces bastaría bastaría con la asamblea pero si no se tiene mayoría en la asamblea yo si soy partidario de pensar en una constituyente una constituyente para que Carlos no tanto para reformar la constitución porque la constitución de la república es una constitución muy buena a lo mejor habría que actualizar algunas cosas donde yo si pienso reformar y fortalecer el tema para que se implemente la regionalización con autonomía pero una constitución una constituyente básicamente para poder revertir algunas cosas que este gobierno ha realizado y ha aprobado como por ejemplo una erogatoria a la ley mal llamada humanitaria y a esa ley mal llamada de ordenamiento de finanzas públicas que no me permite recuperar la competencia del banco central por ejemplo Carlos y con esto cierro honor al tiempo la decisión final del candidato a la presidencia de la república la tiene Rafael Correa la decisión final para designar los candidatos a la presidencia de la república como las diferentes asambleístas la tiene la asamblea de las organizaciones políticas el expresidente Correa forma parte de la asamblea evidentemente él se ha ganado el derecho a tener una voz con peso pero en las asambleas los votos son igualitarios y nominativos correcto ¿cuándo va a ser esto? ¿hay fecha ya? la próxima semana no tenemos todavía el día las organizaciones políticas indicarán cuál es la fecha exacta de las correspondientes asambleas pero será la próxima semana correcto Carlos Rabascal estamos expectantes de aquello le agradecemos por el tiempo que tenga buen día a ti Fabricio y un abrazo al CETRAT que no lo había visto hace mucho tiempo un abrazo a Carlos Rabascal muchas gracias precandidato a la presidencia de la república ha ratificado que hasta la próxima semana esta vertiente política que lidera la revolución ciudadana tomará una decisión en torno justamente a quien podría ser el candidato o candidata a la presidencia de la república Carlos ha ratificado que él es precandidato está a la espera de una decisión dentro del ejercicio de democracia interna del frente denominado UNES expectantes de aquello pero no 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 Gracias por ver el video